Cuando hayan regresado con vida y que a la fecha después de meses, meses y no haya un comunicado oficial de donde estuvo el avance, donde fueron castigados los responsables, porque el crimen que no se aclara, crimen que no se castiga, crimen que no se aplica a la justicia, es una ventana abierta para cualquiera, para que cualquiera lo siga haciendo. Porque no hay un castigo ejemplar y eso sin duda motiva al delincuente como una carta abierta para decir lo hacen y nada pasa.